Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza y loco voy a parar Pequeño es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía no viviré en paz Conocí tu novio, pequeño y novenoso Y sé que no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas porque no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia porque no es competencia Por eso no hay motivos para llorar en este sal Lo, lo desamor Lo que tú sientes será obsesión Una ilusión en tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Siempre estudié en mi lejos Pasé por tu colegio Me informan que te fuiste Como loco te fui a alcanzar Te busqué y no te encontraba Y eso me preocupaba Para calmar mi ansiedad